La Cuaresma Pues bien, esta segunda charla se va a centrar principalmente en el tema del sacramento de la confesión. Ayer habíamos escuchado esa charla de Pablo en la que nos habló del bautismo, nos habló de esa vocación a la que está llamada el hombre de vivir siendo hijos de Dios. No como, sino siendo, siendo verdaderamente hijos de Dios. Es la vocación más grande, más elevada a la que puede ser llamada cualquier criatura. Pues en ese ser hijos de Dios hay muchas cosas. La primera de ellas, un modo de vida, un modo de vida que va a ir marcado por el amor. Un modo de vida que si alguien tiene cualquier duda de en qué consiste ese modo de vida, solo tiene que mirar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos en el Hijo. Nosotros somos hijos de Dios a imagen también suya. Vivir para el amor, entregando la vida. Entonces, en nuestro bautismo se nos ha pedido este modo de vida. Y después también este bautismo, también nos decía Pablo, que tiene una meta, que es la vida eterna, la bienaventuranza. Bueno, pues a esto es a lo que nos ha llamado Dios en este sacramento precioso, en este sacramento inagotable que es el bautismo. Ese sacramento que a lo mejor nuestra vida ha pasado de una forma tan desapercibida, pero que sin embargo ha sido un antes y un después. Pues bien, en este sentido hoy vamos a continuar con la segunda charla que se llama Recuperar la gracia perdida. Si hemos recibido una gracia sacramental, si hemos recibido ese regalo de ser hijos de Dios, ¿puede perderse? Pues esa es la pregunta, ¿puede perderse? Yo creo que la respuesta la sabemos ya todos, ¿no? La respuesta es que sí, sí que puede perderse, ¿no? Cuando uno no vive conforme a su vocación. Pues bien, lo primero de todo, sí que me gustaría invitaros a todos a que comencemos esta oración, esta oración, uy, perdón, esta charla, poniéndonos delante del Señor para que envíe su Espíritu Santo para que venga en nuestra ayuda, para que venga a iluminar nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tu gracia, Señor, inspire y acompañe en nuestras obras, para que todo nuestro trabajo tenga siempre a ti como su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me vais a permitir que, aunque no me voy a ceñir de una forma estricta, me vais a permitir que lea como marco un pequeño pasaje de la Escritura. San Lucas, el Evangelista, pues es conocido como el Evangelista de la Misericordia. Precisamente porque es en su Evangelio donde se nos narran tantas parábolas que dijo Jesús que muestran cómo es su corazón. Muestran esta imagen de la Misericordia. Entre ellas, pues bueno, la del buen pastor, la de la moneda perdida. Pues bueno, a mí una de mis preferidas es la que vamos a leer a continuación, la del Hijo pródigo. Pues bien, os invito a todos a escuchar y a ver qué nos quiere decir el Señor en su palabra. Del Evangelio según San Lucas. Dijo, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo al padre, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió la herencia. Pocos días después, el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo había gastado todo, sobrevino a un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Y entrando en sí mismo, dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, daos prisa, traed el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en la mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba. Pero él replicó a su padre, Hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya. Pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, Porque este hermano tuyo había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchamos en este evangelio lo que va a ser también un guión de nuestra charla. Podríamos decir esa realidad de pecado que tantas veces tiene presencia en nuestra vida, esa tentación de vivir para uno mismo, de vivir con otros criterios. Pues esto nos ha pasado a todos. Yo creo que podríamos comenzar primero de todo hablando de esa vocación a la que ha sido llamado el hombre. Cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento principal de la ley, pues Jesús responde, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Es decir, cuando le preguntan qué es lo principal, Jesús habla del amor. Y esto no nos tiene que sorprender, porque lo que nos está diciendo, sobre todo, es que el ser humano está hecho, está enraizado, está atravesado por esta palabra, por el amor. De hecho, otra forma también de verlo es cuando Dios creó al hombre. Lo creó, como dice la Escritura, a imagen y semejanza suya. Y Dios también, podríamos preguntarnos, vale, esto de imagen y semejanza, madre mía, no entiendo muy bien a mí que me quieres decir, si yo ahora digo a alguien, oye, que tú eres imagen y semejanza de Dios, pues te dirá, pues vale, pues a mí eso no me dice nada. Pero, ¿qué significa ese ser imagen y semejanza de Dios? Pues cuando vamos a la Escritura y vemos al apóstol San Juan, cuando habla de quien no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando San Juan hace esta afirmación de que Dios es amor, lo que está también diciendo es que si yo soy imagen y semejanza de Dios y Dios, el su ser más profundo es amor. Amor en mayúsculas, no alguien que ama, no alguien bueno, no, es amor. Cuando yo soy imagen y semejanza del amor, significa que mi corazón está hecho para amar y ser amado. Y solo en esto encontrarás su felicidad. Pues, por eso, nosotros en nuestra vida, cuando experimentamos que no vivimos conforme al amor, cuando en nuestra vida aparece el pecado, aparece el egoísmo, aparece, pues, vivir para uno mismo, es cuando se invierten aquí los valores, se invierten aquí las prioridades de nuestra vida. Si Jesús y Dios nos están diciendo que nuestro corazón, nuestra vida, está hecha para amar y ser amado, y yo empiezo a amarme a mí mismo por encima de a Dios, por encima de a los demás, si yo empiezo a vivir de forma egoísta, si yo empiezo a amar más las cosas, amar, pues, mi ropa, amar mis videojuegos, mi videoconsola, mi no sé qué, pues, bueno, si empezamos a vivir así, pues, lo que uno entra es en una espiral de tristeza, y entra, sobre todo, en una espiral de tristeza, en una espiral de sinsentido, en una espiral de sufrimiento, pues, aunque uno piense que está haciendo aquello que le hace feliz, aunque uno empiece, pueda pensar esto, pues, en realidad, muchas veces, lo que experimenta en lo profundo de su corazón es una falta de sentido, una vaciedad, pues, bien, ¿por qué viene entonces este sufrimiento? ¿por qué cuando no vivimos para el amor sufrimos? pues, porque en nuestro corazón lo que se da es una ruptura, cuando el pecado entra en nuestra vida, se da una ruptura con Dios, en primer lugar, con Dios que es la fuente del amor, la fuente de la paz, la fuente de nuestra alegría, donde podemos sentirnos y sabernos profundamente amados, y cuando uno no se sabe amado, cuando uno, pues, bueno, es incapaz de amar, cuando el amor se vuelve una moneda de cambio con los demás, cuando yo doy para que me amen, cuando no se vive desde la gratuidad, lo que hay es sufrimiento, lo que hay es tristeza, lo que hay es falta de sentido, y es una tristeza ver como mucha gente, pues, puede vivir así toda su vida, ¿no? como en esta sociedad en la que vivimos, pues, mucha gente, pues, vive así toda su vida, vive así con esta tristeza, vive así con esa falta de sentido, pues, habiendo renunciado a la felicidad, habiendo renunciado a la plenitud, habiendo renunciado, sobre todo, a ser amados en gratuidad. Pues bien, ante esa búsqueda que tantas personas, o también incluso nosotros llevamos de esa felicidad, de esa plenitud, pues, experimentamos que muchas veces el sinsentido, que no llega, que las cosas que nos ofrecen este mundo, que parecen que por fin nos van a llenar, nos van a dar vida, pues, parece que cuando por fin las alcanzamos, esa meta, ese proyecto, esa cosa para la que has agarrado tanto, y cuando por fin la tienes, dices, ¡puf! Y esto es todo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Decía Jean-Paul Sartre, un filósofo humanista, que el hombre es pasión inútil. ¿Qué quiere decir pasión inútil? Quiere decir que el hombre es un conjunto de pulsiones, de emociones, de preguntas, ¿no? Que van encaminadas hacia la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la plenitud. Es un ser sediento, sediento de algo más. Pero, ¿por qué decía inútil? Decía que es pasión inútil, pues, porque, en realidad, ese sentido y esa felicidad, pues, no se va a alcanzar nunca, ¿no? Entonces, esa es una frase terrible, ¿no? Pues, vivir al hombre como un ser necesitado de sentido, un ser que busca algo más, pero que por mucho que lo desee, nunca lo encontrará. Pues, bien, así podríamos vivir, podríamos acabar, ¿no? Muchos viven así su vida. Pues, ¿no? Pues, de momento, en todo esto que he dicho, hemos visto hasta dónde puede llegar el pecado en nuestra vida. Hasta sumirnos en la tristeza, en la falta de sentido. Pues, bien, ¿acaba todo esto aquí? ¿Nosotros estamos llamados a vivir en el pecado? Pues, no. Estamos llamados a la vida. Estamos llamados a volver a Dios. Hemos escuchado en esta parábola cuando el hombre, cuando nuestro egoísmo, pues, tiene un momento de lucidez, pues, a veces, por medio del sufrimiento, como era para este hijo, ese tiempo de pasar hambre, ese tiempo de haberse quedado sin nada, pues, en medio de esta situación, tiene un momento de lucidez y piensa, volveré a Dios. Volveré a mi padre, en definitiva. Volveré a Dios. Pues, esto es lo que también estamos nosotros llamados a hacer. Nosotros, cuando hemos perdido esa gracia bautismal, cuando hemos perdido ese ser hijos de Dios, cuando no hemos vivido conforme a ello, ¿a qué estamos llamados? ¿A quedarnos ahí o a volver? Estamos llamados a volver, a volver, a ponernos en camino, ¿no? Y es precioso cómo se manifiesta Dios ante ese volver. Cuando nosotros acudimos a Dios después de nuestro egoísmo, después de nuestro pecado, pues, podríamos pensar que, según la lógica de este mundo, que Dios nos diría, aparte de mi vista, no sé cómo se te ocurre volver, ¿no? No vuelvas por aquí, ¿no? Podríamos pensar eso, ¿no? Es lo que en el mundo haríamos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos metido la pata, queremos pedirle perdón a alguien y vamos con miedo, ¿no? Porque tenemos miedo al rechazo, miedo a que nos digan que no, miedo a que reaccionen así exactamente, como has acabado de hacer ahora, ¿no? Pero, ¿cómo se te ocurre volver después de lo que me has hecho? Pues, Dios no reacciona así, sino que, es precioso ver esta parábola, ¿y qué hace Dios cuando ve a su hijo volviendo? Uy, ¿por qué digo Dios? ¿Qué hace el padre cuando ve a su hijo por el camino a lo lejos, que está volviendo? Pues, sale corriendo a su encuentro. Esto, para la mentalidad judía, perdonad que haga referencia ahora a este texto, ¿no? Era algo escandaloso, un anciano corriendo, era algo digno de vergüenza, un anciano era una persona venerable, una persona, y un anciano corriendo, pues era algo vergonzoso, ¿no? Pues, este padre no tiene, no tiene miramiento, no tiene ninguna vergüenza, ¿no? Sale corriendo al encuentro de su hijo. Así es Dios con nosotros, ¿no? Cuando nosotros hemos experimentado esta vacuidad de sentido, este sufrimiento, este vivir para nosotros mismos, esta ruptura interior, y tú le pides, y tú pides, deseas en tu corazón volver a Dios, el cielo se abre, el cielo se abre, y Dios se vuelca contigo. Así es, ¿no? Dios lo que más desea es, es esto, ¿no? Que volvamos a Él, no desea hijos perfectos, desea, pues bueno, hijos que acuden a Él, en medio de su dificultad, de su pecado, de su sufrimiento. Y el pecado, entonces, ¿cómo lo vive Dios? ¿Cómo se enfrenta Dios a nuestro pecado? Pues, podríamos pensar, es verdad que no reacciona, como he hecho antes, ¿no? Como he escenificado un poco antes, ¿cómo se te ocurre volver? No, no reacciona así, pero tampoco reacciona diciendo, mira, voy a hacer como que no ha pasado nada, voy a hacer como que no ha pasado nada, voy a mirar hacia otra parte, y, y como tu pecado, mira, lo vamos a tapar, lo vamos a tapar, mira, ponte esto, ponte esto encima, así, ya no lo vemos, y vamos a hacer como que no ha ocurrido nada, ¿no? Porque, en realidad, menuda tela, mira que eres malo, o mira que eres mala, ¿no? Pues, podríamos también vivir nuestra vida cristiana pensando que Dios nos perdona, ¿sí? Dios nos perdona como diciendo, mira, eres un trasto, eres un pecador, pero voy a hacer la vista gorda. Pues, tampoco es eso, ¿no? ¿De qué, cómo vive Dios nuestro pecado? Pues, Dios ve en nuestro pecado, ve en nuestra fragilidad, la oportunidad de mostrar la gratuidad de su amor. Dios no nos ama a pesar de nuestros pecados, Dios nos ama con ellos, así es Dios con nosotros, ¿no? Nos quiere amar en nuestra fragilidad, te quiere amar en tu fragilidad, en tu pequeñez, en tu falta de amor, en tu decir quiero y no puedo, en tu decir me veo incoherente, quiero vivir de una forma, pero luego acabo viviendo otra, así te quiere amar Dios, ¿no? Y en ese momento en el que ni tú mismo, pues muchas veces puedes amar, te puedes amar, ¿no? En ese momento en el que tú mismo crees que no mereces el perdón, ahí es cuando Dios se manifiesta grande, se manifiesta inmenso, ¿no? Y abraza, acoge, cubre de besos, así es Dios, ¿no? Así es Dios. Pues, y de hecho, en ese sentido es como, como, en ese pecado, es cuando más se manifiesta el amor de Dios, ¿no? Cuando vemos ese amor de Dios en plenitud, cuando, con esas 99 ovejas que nunca se han ido, o cuando una se pierde y se lo juega todo para seguir, para encontrarla, ¿no? ¿Cuándo se manifiesta ese amor? Cuando, pues bueno, podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Pero no voy a seguir, porque si no nos vamos a ir creo que un poco del tiempo, ¿no? Pues, de lo que Dios ha hecho, de lo que era nuestra ruina, de lo que era nuestra destrucción, pues, el lugar privilegiado donde amarnos. Bueno, pues, esto sería la segunda parte de esta charla que estoy realizando. La primera, para un poco, para recordar, habría, ha sido la experiencia de pecado en nuestra vida, el sufrimiento. La segunda es esta que acabo de comentar, pues, el volver a Dios, y como Dios vive en nuestro pecado, como posibilidad de mostrar su amor, ¿no? como una oportunidad para mostrar cuánto nos ama. Y tercero, pues, vivir el perdón, como un acontecimiento pascual. Pues, ¿qué significa como un acontecimiento pascual? Como un acto, de ser recreados, regenerados. La palabra misericordia, muchas veces, la palabra misericordia, habla de, el amor a la miseria. De hecho, la palabra miser, se refiere a miseria, y cordia, habla de corazón. Es decir, poder amar la miseria. Sin embargo, esta palabra misericordia, que es, que se la atribuimos a Dios, también, pues, bueno, si, dicen los estudiosos de la Biblia, que yo no me considero ningún estudioso de la Biblia, ¿no? Pero, dicen los teólogos, que esta palabra misericordia, cuando se acude al texto en hebreo, no es exactamente misericordia. Aparece otra palabra, que, bueno, lo tengo aquí apuntada, se llama rajamín. Que esa palabra rajamín, no hace referencia al corazón. Nosotros, en la traducción, pues, como no tenemos una palabra para traducir rajamín, pues lo han traducido como misericordia. Pero, la palabra rajamín, hace referencia, permitidme, permitidme esto, ¿no? Pero hace referencia al, está vinculado al útero de la mujer. Y, ¿esto qué es lo que intenta decirnos? Que, tiene capacidad de generar vida. Es decir, el perdón de Dios, tiene capacidad de recrearnos. No estoy diciendo de, de, de limpiarnos. No estoy diciendo de que, sí, Dios tiene capacidad de amar nuestro pecado. Es que, no solo nos perdona, sino que además nos regenera. La misericordia de Dios, pues, es una, es una misericordia que nos crea de nuevo. Cuando, hemos tenido, y yo, bueno, voy a volver a, a remitirme, a hacer referencia a nuestra experiencia. Cuando hemos tenido experiencia profunda de amor, de amor gratuito, experiencia profunda de perdón, a ver, hemos tenido también experiencia de esto. nuestra vida se ha llenado de una alegría, que es, o de una forma de vivir, que es totalmente nueva. Es como si, hubiésemos sido recreados, hubiésemos sido regenerados. Pues, esto es, esta es la capacidad que Dios tiene cuando nos perdona, ¿no? Dios, te quiere recrear, con su perdón. Dios te quiere, quiere regenerarte, ¿no? verdaderamente. No solo quiere, pues, quitarte tus manchitas, y ya está, y que vuelvas como antes, ¿no? Sino, te vuelve a dar la vida. Esta capacidad de dar la vida, es, eh, la palabra rajamín, ¿no? Después es verdad que en la escritura, eh, se ha empezado a traducir como entrañas de misericordia. Ya no solo la palabra misericordia, sino que utilizan esta palabra, ¿no? Entrañas de misericordia, para hacer referencia a esta capacidad de, de perdón de dar vida. Ese es el acontecimiento pascual, que también viviremos. El perdón, en mayúsculas, el perdón en mayúsculas, es, la cruz de Cristo. Ese es el perdón en mayúsculas, la pasión, muerte, y resurrección. ¿Por qué? Porque en esa pasión, muerte y resurrección, Jesucristo, ha cargado, no solo con algunos pecados, ha cargado con los pecados, de toda la humanidad, en ese leño. Entonces, Él, con su obediencia al Padre, Él, con su entrega, como sacrificio, por el perdón de los pecados, lo escuchamos en cada Eucaristía, pues, ha sido entregado, ha entregado su vida, como un sumo sacerdote, han derramado su sangre, para el perdón de los pecados. Pues bien, este es el mayor gesto de amor de la historia, Jesucristo, su acontecimiento, el misterio pascual, este es el mayor acto de amor. Y, Él, Jesucristo, ha pasado a ser, pues, el nuevo árbol de la vida, es decir, en ese Edén, en ese paraíso, donde en medio estaba el árbol de la vida, y que sirvió para nuestra condenación, pues, Jesucristo, alzado en la cruz, es el nuevo árbol de vida, donde, si nosotros participamos de Él, tenemos vida nueva, somos perdonados, somos, no solo perdonados, sino recreados, regenerados. Pues bien, pues, yo quería invitaros a todos, a que hagamos experiencia de este perdón en nuestra vida, de esta experiencia de sentirnos amados infinitamente por Dios, de esa experiencia de descubrir el amor de Dios. Pues bien, por último, y ya para concluir, en estas circunstancias que estamos viviendo, con tanto de esto de coronavirus, podría hacer un pequeño añadido, ¿no? que sale un poco de este esquema que tenía en mi charla, que es un poco un anexo, que sería el perdón en tiempos de coronavirus. Pues bien, en tiempos de coronavirus, ¿cómo puedo yo tener esta experiencia de perdón? Vosotros, que me estáis siguiendo desde vuestras casas, y también, pues, supongo que estaréis pensando, yo quiero tener esta experiencia de perdón, yo quiero tener esta experiencia de misericordia, pero es que ahora no podemos acudir a la confesión, ¿no? ¿Cómo puedo tener esta experiencia de perdón, esta experiencia de misericordia en este tiempo? Pues bien, pues si bien no podemos acudir a la confesión, no podemos acudir al sacramento, porque en este tiempo de concinamiento, pues es algo muy complicado, y, pues bueno, con esto que se nos ha pedido, es difícil, pues, ¿cómo podemos vivirlo? Pues, si es verdad que no sacramentalmente, existe otra posibilidad que el catecismo de la Iglesia ofrece, también para circunstancias, para ocasiones en las que uno no puede confesarse, o no hay un sacerdote con el que confesarse. ¿Cómo se llama eso? Se llama hacer un acto de constricción perfecta. Si para la confesión, los requisitos son cinco, para la confesión sacramental, los requisitos son cinco, que son el examen de conciencia, el dolor de los pecados, el propósito de enmienda, y dos últimos, la confesión con el sacerdote, y quinto, cumplir la penitencia, en el acto de constricción perfecta, únicamente podríamos realizar tres de ellos, ya que la confesión con el sacerdote no es posible, y cumplir la penitencia tampoco. Estos tres serían, ¿cómo puedes vivir el perdón desde tu casa hoy? Pues, con esto, ¿no? Con esto de hacer un acto de constricción perfecta, pues, haz un examen de conciencia, pues, examina tu vida, ¿no? Pon tu vida delante del Señor, que te ha llamado para el amor, que te ha llamado para la vida, y pregúntate, déjate preguntar, ¿estoy viviendo conforme a mi vocación? ¿Estoy viviendo conforme al amor? ¿En qué cosas no he amado? ¿En qué cosas podría haber amado más? ¿Cómo ha sido mi relación con el prójimo? ¿Cómo ha sido mi relación con Dios? ¿Cómo ha sido mi relación conmigo mismo? ¿Me quiero como soy, con mis defectos? ¿Tengo paciencia con mis fallos? ¿Tengo paciencia con el prójimo, con sus defectos, con sus fallos? ¿Cómo veo a Dios? ¿Me acuerdo de Él? ¿Le tengo presente en mi vida? Bueno, examen de conciencia. Segundo, en todas aquellas cosas que vemos que en nuestra vida no hemos actuado conforme al amor, pues, dolor de los pecados, que verdaderamente uno desee no haber actuado así, ¿no? Y que tenga, pues, pesar. Y tercero, que sería este propósito de enmienda, no pedir perdón solo de boca, sino que si en tus manos está deshacer el mal que hayamos podido cometer, pues hacerlo, ¿no? Estas serían las tres cosas que habría que hacer en un acto de constricción perfecta. Y entrando un poco más en materia, ¿un acto de constricción qué es? Pues es, sencillamente, ponerse delante de Dios, ponerse delante suyo, reconociendo nuestros, reconociendo los propios pecados, pidiendo perdón profundamente por ellos, proponiendo no volver a pecar más, tiene que haber este deseo, no volver a pecar más, deseo no volver a pecar más. Y cuarto, ir tan pronto sea posible a un sacerdote. Es decir, si bien esos tres primeros se pueden dar, esos tres primeros, el cuarto y el quinto que era acudir a un sacerdote y cumplir la penitencia, no se pueden dar, pero se sustituyen por una promesa que tú haces delante del Señor. Y tú dices, tan pronto sea posible, quiero confesarme. Pues bien, esto es un acto de constricción perfecta. Hay diversas fórmulas, pero yo creo que la más conocida, y la que seguramente los que me estaréis viendo ya conoceréis, es la siguiente. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, padre y redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque puedo condenarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Bien, si tú hoy te sientes cargado de pecados, si tú hoy te sientes que necesitas esta gracia de poder volver a la vida, pues te invito a que hagas esto, a que busques un momento, un momento que sea para ti sagrado, que puedas hablar de solo a solo, de solo a solo con el Señor, y que puedas abrir tu corazón de par en par, pues, y decirle, esto es así está mi corazón, pero quiero recibir tu gracia, quiero recibir tu amor, quiero tener paz. Dame tu paz, ¿no? La misma paz que recibes en la confesión, pues el Señor te la puede dar hoy, si tú haces esto, si tú haces esto en tu corazón, si te dejas perdonar. Y cuando tú haces un acto de constricción perfecta, significa que le estoy pidiendo solo perdón a Dios, o Dios me perdona. No, Dios te perdona, igual que te perdona en la confesión, porque tú no te estás confesando porque no quieras, tú no te estás confesando porque aun queriendo no puedes, por lo tanto, en el mismo momento en el que tú haces este acto de constricción a Dios, Dios perdona tus pecados. Pues bien, espero no haber sido demasiado, demasiado extenso, ¿no? en mi exposición, sencillamente invitaros a todos a que, en medio de estas dificultades que estamos viviendo, en este tiempo de coronavirus, pues que podamos reflexionar cómo es ese perdón de Dios, que es un perdón que nos devuelve a la gracia del bautismo, un perdón que nos regenera, que nos recrea, que nos da nueva vida, no nos da cualquier cosa, no mira hacia otro lado, sino que es que Dios te abraza, te cubre de besos, te ama profundamente, déjate amar, déjate querer, déjate perdonar, recibe ese abrazo que sólo Dios te puede dar, y ya que no se puede, por medio de la confesión sacramental, o es difícil en este tiempo, pues vive este acto de constricción delante de Dios, pues pídele perdón profundamente por tus pecados, dile, expresa ese deseo que tienes profundamente, de tan pronto sea posible, confesarte y cumplir la penitencia, pero que, sobre todo, que ese deseo que tienes de vivir en gracia de Dios, pues bueno, espero que todo esto os haya servido, y bueno, con esto acabamos, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Muchas gracias.